Ya te vi de chila, paquita ya no te pierdo de vista Será, pero parece atrás que traigo en mi vista Sírvame una estrella que en él se cruza más con su mano Para tomar lanza, moriré, manzanas y rotos ¡No, amor! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡No, amor! Si hay alguno que se aplique de asociando a enamorar ¡No, amor! 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 Gracias por ver el video.